Como era de esperar, la izquierda española está llorando por todos los medios de comunicación y redes sociales por la piñata que colgaron de Pedro Sánchez en Ferraz este fin de año. Por supuesto, Pablo Echenique, el podemita desterrado, se ha victimizado en su cuenta de Twitter, pero lo ha hecho con una pregunta, y claro, la respuesta ha sido muy sencilla de responder. Esto es lo que preguntaba. ¿Qué hubiese ocurrido si los manifestantes de Vox que colgaron y apalearon un muñeco que representaba al presidente del gobierno no fuesen personas de ideología ultraderechista, sino gente de izquierdas o independentistas? La pregunta tiene fácil respuesta. Antes de mostrarte la somanta de palos que le ha caído en Twitter, prueba a responder en comentarios a la pregunta, a ver si tú piensas igual que la mayoría de españoles que han respondido en su publicación. Aquí os dejamos las mejores respuestas. Cuéntame usted, que hubieran colgado, apaleado y quemado una figura que representaría al rey y tampoco habría ocurrido nada. Ideas para la próxima piñata. Pues nada, engendro, estáis quemando fotos del rey continuamente, poniendo dianas en la cara de Abascal y no pasa nada, así que deja de llorar y cámbiate el pañal. Bueno, que te lo campien, campeón. Pues absolutamente nada, y es más, hace tres semanas se amitaron una ley para que si lo hacen les den la amnistía. Tal vez no te has enterado porque ya no tienes que pringar de babas un micrófono. Ya ha ocurrido pagado con dinero público. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.